Hola, con este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso a los aspectos más importantes desde el punto de vista social y económico, o por lo menos en parte, de lo que significa el antiguo régimen, o lo que es lo mismo y nos centramos cronológicamente en el siglo XVIII en Europa. Los privilegios son los elementos, es uno de los elementos que define mejor la sociedad del antiguo régimen, una sociedad fundamentada en tres estamentos, la nobleza del tercer estado, una estructura social que aquí, tal como señalo, es serra hermética o lo que es lo mismo, cada uno de los miembros de la sociedad del siglo XVIII en cuanto nacía se ubicaba en uno de sus estamentos y permanecía prácticamente el resto de su vida. Podría haber alguna variación, algún cambio, pero en general se trataba de grupos cerrados y herméticos que por lo tanto impedía el movimiento interno o de ascenso y descenso en esa sociedad. La sociedad del antiguo régimen, por lo tanto, y aunque es correcto decir obviamente esta situación de estamentos, yo creo que se definiría más bien por la existencia de dos tipos de grupos. Los grupos privilegiados, nobleza y clero, y los no privilegiados que como obviamente tenéis aquí presente, pues en el campo de senado, en las clases urbanas, fundamentalmente la burguesía. A lo que hay que añadir el hecho de que los grupos privilegiados se sustentan sobre los no privilegiados, como vamos a ver a continuación. Y la clave de esa desigualdad y de esa situación particular que se vive en el antiguo régimen es la existencia de los denomados privilegios. Aquí os señalo que los privilegios son derechos otorgados de forma exclusiva a cada uno de estos estamentos favorecidos y que realmente ofrecen una serie de ventajas y de particularidades a los que los disfrutan y cuya única condición para haberlos recibido es realmente su origen. Es decir, en este caso parece evidente que frente a lo que significan los derechos, que todo el mundo los disfruta, los privilegios son derechos que solamente disfrutan unos pocos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no pueden considerarse como tal como derechos. ¿De acuerdo? ¿De qué tipo de privilegios estamos hablando? ¿Qué privilegios permiten una condición de superioridad de las clases privilegiadas frente a las no privilegiadas? Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos. Privilegios económicos. Pues uno muy evidente es la exención del pago de impuestos. Las clases privilegiadas no pagan impuestos. Es más, pueden recibir incluso en algunos casos, por ejemplo, la nobleza, la asignación de presupuesto público gracias a las funciones que utilizan, o mejor dicho, los servicios que ofrecen a dicho Estado. Es decir, que además reciben un beneficio económico por parte del Estado. Los impuestos, por lo tanto, son recogidos por el Rey, por el poder del Estado, la nobleza y el clero, y quiénes son los que pagan esos impuestos por el campesino de la burguesía. Así que evidentemente aquí se establece un claro situación de desigualdad, una clara situación de privilegio. Otro tipo de privilegios que podemos encontrar son los denominados jurídicos, como por ejemplo este. Cada estamento será juzgado por sus iguales. Eso significa que un noble que cometa un asesinato será juzgado por otros nobles. Y esto evidentemente da cierta sensación o provoca cierta impunidad respecto a determinados delitos porque uno tiene casi la seguridad de que al ser juzgado por sus iguales, pues normalmente saldrá favorecido de la toma de decisiones al respecto. Hay una evidente desigualdad jurídica en el siglo XVIII porque estamos hablando, por lo tanto, de súbditos que en función de su naturaleza son juzgados de una manera u otra. Otro ejemplo de privilegios que encontramos y que aparecerá en el vídeo relacionado cuando se explique fundamentalmente la estructura feudal y la existencia del dominio jurisdiccional es lo que llamamos el poder jurisdiccional. Al fin y al cabo, esto es un ejemplo claro de lo que ha llegado desde la Edad Media y el origen del feudalismo hasta el siglo XVIII. Un ejemplo. El poder jurisdiccional significa que el noble asumía determinadas funciones del Estado, como por ejemplo cobrar impuestos, ameisar justicia, etcétera, etcétera. Y eso le permite funcionar realmente con privilegios de Estado y potestades de Estado. ¿De acuerdo? Cosa que evidentemente para el caso de muchos nobles, tanto laicos como religiosos, supone un auténtico poder económico pero también jurídico sobre los ciudadanos o los campesinos que están sometidos, diríamos que a su voluntad. Y este es uno de los factores más importantes en cuanto al dominio de los grupos privilegiados y no privilegiados, especialmente en las zonas rurales. Otros ejemplos de privilegios, podemos hablar de la vinculación. Yo aquí lo defino como el hecho de que la propiedad queda unida indisolablemente al nombre. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no se puede perder, no se puede cambiar de manos, no se puede vender, está fuera del mercado y de los riesgos que se supone y evidentemente eso significa una gran ventaja económica para aquellos que poseen tierras, especialmente la nobleza del Quelo. Dos ejemplos de vinculación, pues podríamos hablar de la amortización y del mayorazgo. Respecto a la amortización, también se conocerá con otro nombre, son los denominados, los bienes muertos, las tierras de la iglesia que normalmente están amortizados y por lo tanto quedan fuera del mercado tal como hemos dicho. Este es un patrimonio que la iglesia ha ido acumulando a lo largo de los tiempos y que cuando llegamos a esta parte final del antiguo régimen, al siglo XVIII y XIX, demuestra claramente el grado de posesión y de propiedad y de poder económico que representa la iglesia. Además, hay que saber a otra cosa, es que estas tierras no están grabadas con fiscalidad ni con impuestos. El otro ejemplo de privilegio relacionado con la vinculación sería el mayorazgo. Esto es un privilegio también de origen medieval, que significa que las tierras de un noble pasan, se heredan directamente al hijo primogénito. Esto significa que esas tierras realmente siempre van a permanecer en las mismas manos, en la misma dinastía, la misma cadena de linaje. Y esto es otra gran ventaja porque, vuelvo a repetir, son tierras que están protegidas y son tierras que por lo tanto no se pueden perder, ni vender, ni cambiar de manos, etcétera. Bien, respecto al clero, en esta época es conveniente recordar que se encuentra dividido en dos ramas, el clero secular y el clero regular. Interesante esta diferenciación básicamente porque el clero regular es el que está asociado a una serie de órdenes o reglas monásticas que pertenecen fundamentalmente a los conventos, a las órdenes monacales. El clero secular sería el de obispos y arzobispos. En todo caso, ambos pertenecen o deben estar supeditados al poder del papa y ambos disfrutan de los privilegios que anteriormente hemos señalado. ¿De acuerdo? El tercer estado, ¿quiénes son? Pues el tercer estado es el pueblo llano, la burguesía, el campesinado. El campesinado, en este vídeo poco vamos a decir, nos vamos a centrar mucho más en la burguesía. La burguesía, ese grupo social y económico dedicado a actividades manufactureras, a la producción gremial, comercio, etcétera, etcétera, viven en una contradicción evidente dentro del antiguo régimen. Y esa contradicción es el hecho de que es el grupo económicamente más activo, sin embargo es el que menos posibilidades tiene de tomar decisiones de carácter político que le puedan afectar a ella. Esta situación paradójica de que somos los que más contribuimos al estado y sin embargo somos los que menos pintamos, al final acabará provocando una contradicción dentro del propio antiguo régimen que derivará en su destrucción, como veremos sobre todo con la revolución francesa. La producción manufacturera, la industria, se divide en dos grandes apartados, sistema gremial, sistema doméstico, que al final y al cabo son dos formas muy distintas de producir los productos que en aquella época se necesitaban. Los gremios, ya habréis oído muchas veces en qué consisten, una organización también de origen medieval, cuyas características fundamentales son estas. Fijan la producción, establecen precios, tienen su propia estructura interna, marcan las condiciones de producción, es decir, funcionan totalmente como un monopolio. Y eso, evidentemente, significa ausencia de competencia y ausencia de libertad de producción. La burguesía, diríamos que con actividades mucho más, con mayor iniciativa, están en contra del mantenimiento del monopolio y del funcionamiento del sistema gremial. Otra forma de producir productos propios de esta época sería, como alternativa, la economía doméstica. La economía doméstica surge fundamentalmente en el entorno campesino. Los campesinos compran materias primas, se les ofrece también a través de los comerciantes y los burgueses que quieren producir productos a través de los campesinos, le ofrecen las materias primas y todo aquello que se necesita para producir dicho producto. Posteriormente, se comercializa de una manera más libre. Los beneficios que obtienen favorecen la reinversión. Esos beneficios van a parar fundamentalmente a la burguesía comercial, pero también parte a los campesinos que les representa una forma importante de obtener determinados ingresos y posteriormente se reinvierte. Esta es una manera de camino alternativo, como decía, a la producción manufacturera propia del sistema gremial. En todo caso, como veremos, esta situación solamente se da básicamente en un país que es Gran Bretaña. No significa que en otros lugares no se dé, pero básicamente es el modelo de producción manufacturera del siglo XVIII que encontramos en Gran Bretaña cuando veamos el inicio de la lucha industrial. Respecto a la actividad comercial propia de esta época, hay un comercio de larga distancia protagonizado por, fundamentalmente, los estados que los dirigen a través de las denominadas reales compañías, siguiendo planteamientos mercantilistas. Y también hay un mercado interior, de mercados locales, realmente activo en función de la situación, sobre todo, del contexto de desarrollo económico que podrá haber, muy voluble en cuanto a la afecta crisis económica y crisis de subsistencia por la falta de materias primas, etc. Pero en general puede decirse que el comercio se mueve en estos dos ámbitos durante el siglo XVIII. Y hasta aquí este rápido repaso a lo que sería el apartado económico y social del antiguo régimen. Continuará. Gracias. 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 Gracias.